Y quiero ya despedirme con un poema largo, espero que no se aburren. He dedicado a un amigo que tenía en El Salvador. El Salvador es muy conocido por sus altos índices de violencia, la criminalidad y todas esas vainas. Pero también tenemos ciertos crímenes que nacen del odio, de la intolerancia. Entonces este amigo escribía también, pero por su forma de ser, su forma de vestir, por su forma de querer ser libre, no era aceptado en la sociedad. Entonces un día lo mataron. Allá en El Salvador se mata por deporte. Este es el programa que se llama Doradas Cenizas del Dodo. Los hombres cansados y violentos de mi tierra me soñaron una noche. Soñaron conmigo tal vez por descuido y me vieron lleno de escamas, de cicatrices y me creyeron un loco. Me llamaron el diablo y también la bestia. Yo no tenía edad como ahora. Era una niña perdida que leía en los charcos las lágrimas de los hombres más alegres. Los hombres violentos y cansados de mi tierra jamás comprendieron que yo venía del mismo lugar en donde ellos habían sido ángeles y habían besado por primera vez a sus muchachas y dado de comer a las palomas. Me odiaron con dientes apretados. Pusieron sobre mí una enorme sombra para que nadie me tocara el rostro o encontrar en mi frente alguna respuesta de las cosas del cielo y de las cosas que duermen debajo de las rocas. El sueño de esos hombres era una larga calle hacia el silencio. Yo pregunté tragedias y siglos, pero nadie escuchó los pasos de mis ojos llegar hacia sus puertas. Me entendieron mis sonidos de selva porque yo no tenía edad. Era una niña perdida, llena de palabras y sin boca, sin estatura de espuma para penetrar sus oscuras paredes. El sueño de esos hombres era una garganta cortada de lado a lado. Toda era sangre y mal olor. Los hombres solo notaban mi piel resplandeciente y me temían y repudiaban. Me impusieron nombres de concreto y hielo a los que fui sordo y vacío porque solo mis manos supieron sostener mis músculos. En el sueño no existían los días. Se envejecía en las horas sin origen. Esos hombres arrastraron mi corazón sobre la escoria y maquinaron incendios en contra de mis senos mutilados. Yo corrí de sus jaulas y me hice de hojas. De insectos me hice y corrí más ligero en el viento. Los hombres entonces no sabían de la aurora en mi sangre. Se horrorizaron. Dejaron de levantarme la mano y su cuchillo al darse cuenta que eran ellos mismos quienes los miraban con vergüenza al otro lado de mis heridas. Fue el de que hartaron. Su antigua violencia se quebró y sus piernas hicieron largas columnas de borriones para sostener la casa de la esperanza. Desde esa noche tengo los años de millones de niños dormidos. Los hombres de mi tierra comprendieron que solo serían libres si me soñaban. Gracias.